Barujatá, Tonay, Eloheinu, Melechablam, Bechengadol, Yashu HaMashiach, Ledaveruaha, Kodesh, Lodavermelidadam. Bechengadol, Yashu HaMashiach, Todarabá, Comen, Beumen. Chebe Bakashah, y en su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quejila, Congregación Ganabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Estamos en la preciosa fiesta de Sukkot del año 2012 romano, para que se entienda, y ciertamente nosotros estamos gozosos en primer lugar por nuestro Elohim Yahweh, la salvación que tenemos gracias a Yashu HaMashiach, quien es Elohim, quien es Yahweh. Estamos gozosos porque estamos en la preciosa fiesta de Sukkot, y estamos gozosos porque tenemos visitas de varios países, de varios hermanos y hermanas que vinieron de otros países, y también del interior de la república. Y tú, amado, que nos ves a través de internet, seas muy bendecido, que el Eterno te va a honrar. Créeme que el Eterno te va a honrar. Ciertamente, el remanente de Israel es el que es salvo. He aquí una parte del remanente, tú eres parte del remanente, tú también, amado, tú también, amada, amados a Hinson, parte del remanente, que el Eterno ha decretado que seas salvo. El remanente de Israel tiene que dar testimonio a las naciones de quién es Yashu HaMashiach y qué es su bendita Torah. No es, en cuanto a Yohanan, yo lo explico en los audios de Apocalipsis, Hizgalud, él vio una multitud, pero una multitud, no digo pero, en hebreo no estoy diciendo, bueno, entonces, ¿cómo será, Abad? ¿Cómo será? ¿Realmente es una multitud o no? Es una multitud, sí, es una multitud, pero es un remanente comparado con la población mundial. Porque la población mundial casi llega ya a los 7.5, si no es que 8 billones de personas. Pero solamente un remanente de Israel, tanto de Judá como de la casa de Israel, será salvo. Vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj, Teftuaj Tanaj, en hibrid, Esdras, en Esdras, capítulo 9, verso 8. Y nuestro amado Aj dará lectura. Esdras, capítulo 9, verso 8. Cuando todos lo tengan, me dicen uno, me inamados. Así que es un privilegio ser parte del remanente. ¡Aleluya! Y si no eres tú todavía parte del remanente, Únete, Únete, y rápido, porque el tiempo se acorta. A ver, Aj, se me iba para que ya. Y ahora, por un breve momento, al mundo, ha habido un sector, ya de parte de Chávez, a nuestro loquín, para hacer que nos, es este, un remanente, y para darnos un lugar seguro en nuestro santuario, a fin de adentrar, a fin de adentrar, nuestro loquín, nuestros ojos, y darnos un poco de vida a ver, todos leanlo a una sola voz. ¡Omen! Con esas ganas de leer, ¿quién sabe si seas parte del remanente? ¡Aleluya! Hay que leer con fuerza y con gozo la palabra, con fuego del Raja Codis. ¡Omen! A ver, vamos a ir, Esdras 9, 8. Yo lo voy a leer, para que, por favor, los que no leyeron bien, aprendan cómo se debe leer la bendita Tanaj de Yahweh. Las letras de la Tanaj tienen fuego del Raja Codis. No se pueden leer, así como lees el periódico, o los recibos de teléfono, no, 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 se tiene que leer con fuego, porque es un libro de fuego. ¡Aleluya! Y ahora, por un breve momento, ha habido rajen de parte de Yahweh, nuestro loquín, para hacer que nos quedase un remanente, libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro elogí, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. A ver, todos a una sola voz y fuerte. ¡Omén! En el tercer día de Sukkot, ¿qué dije? En Jerusalén siempre los kwanin dan la bendición al pueblo. Y me hablaba nuestro aj, etcétera, etcétera, ya sabes, por estrategia, me decía, arroé 800 mil yeudim, reunidos para la bendición de los kwanin, y era un gritadero tremendo. Eso es lo que tú tienes que aprender, amado aj, de la casa de Judá, que tenemos fuego. ¡Aleluya! Porque si tú llegas con un casa de Judá, y él hace sus rezos de shaharit, y está con sus genuflexiones, con todas sus fuerzas, ¿te has fijado? ¿Quién se ha fijado? ¡Aleluya! Y tú de repente llegas, y así ha dicho nuestro elogín, que nos guarde un remanente. No. ¿Cuándo vamos a decirles que somos sus hermanos? No lo van a creer. No lo van a creer. Es ahí donde se va a hacer más pequeño el remanente. Bendito es Yahweh. Entonces tú tienes que orar con fuego, leer con fuego, bajar al Tevilá, la inmersión en agua, con fuego, predicar con fuego, bendecir con fuego. ¡Aleluya! 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 Sí, así es. Bendito es Yahweh. La escritura inspirada por el Wajacodes. Entonces, fuego. Fuego consumidor. ¿Amen? Permíteme compartirte esto. Permíteme enseñarte esto. Ahora, vamos a Estras 9.13. Ahí lo tienen adelantito. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, el ojín nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, subraya remanente, y todos van a leer más fuerte allá, amados de Sahín, a través de internet, el verso 13. Con fuego. ¡Amen! 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 chispas vas a sacar, aleluya hasta los cabellos se te van a chamuscar no importa, la cosa es que tengas fuego amado amén levanta tus manos, deja tu tanar, levanta tus manos dile, abacados perdóname por leer la carta de amor que tú me escribiste con tanta flojera jamás lo volveré a hacer así tú la escribiste tú diste la instrucción con el fuego de tu ruajacodis por lo tanto yo no tengo que ser apático sino orar con fuego, ayunar con fuego, ministrar con fuego, leer tu bendita Torah con fuego, perdóname ahora lo haré con fuego, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Amén, de Amén Aleluya te das cuenta tenemos que pedir perdón hasta por eso también con fuego todo con fuego con fuego comiste comiste bien entonces no tienes por qué leer con flojera y se acabó así que con fuego vamos ahí adelantito Isaías 11 verso 11 ¿quién tiene Isaías? 11 11 así mismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria Egipto Patros Etiopía Elam Sinar y Amad y en las costas del mar a ver todos a una sola voz Amén Amén El Eterno ha permitido que el remanente de Israel ahorita vamos a leer una lectura también de fuego porque todo es inspirado por el Ruajacodes el Eterno es quien nos adorna el Eterno es quien nos bendice cuando una persona tiene el Ruajacodes se le nota se le nota en su mirada en su caminar en sus manos se nota se nota quien tiene el Ruajacodes porque el Eterno nos adorna vamos por favor a Isaías y allá adelantito Isaías 28 verso 5 entonces si eres parte del remanente aleluya estás adornado estás adornada muchos hermanos o muchas hermanas a nivel mundial y esto que voy a decir es muy delicado pero lo voy a decir dicen Roy yo no soy agraciado o o o algunas hermanas delante de las hermanas me dicen Roy yo no soy agraciada no importa tu estatura no importa tu color no importa si se tienen unos kilos de más o no no importa eso si tú tienes el Ruajacodes de Yahshua te ves hermoso te ves hermosa aleluya queda claro eso porque ya ya me dice sobre la culpabilidad aquí no interesa mira le dijo al profeta Samuel no juzgue según las apariencias le dijo a ver entonces vamos a leer yo voy a leer Isaías 28 versos 5 en aquel día en aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de cabos de honra y diadema de hermosura al remanente de su pueblo a ver a ver léelo o men recuerda que aquí no hay psicología barata yo no te doy vengo a dar clases de psicología barata no hermanito siéntete bien tú estás bien no no hay problema no 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 se les dice que se arrepientan de sus pecados se aparten de sus pecados confiesen que Yahshua es el Mashiach entren a todos los pactos lo importante aquí también es esto una persona una persona que se auto tiene autocompasión va a caer en depresión entonces no es que nosotros demos clases aquí de psicología barata no no es que aquí dice que Yahweh será por corona de honra y diadema de hermosura al remanente de su pueblo y si lo dice es que así es aleluya no las mujeres no no te dejes la barba te vas a ver muy viejo y muy feo para ti mujer pero el eterno va a ver hermoso a ese varón porque está cumpliendo con una mitzvah aleluya los varones pueden aplaudir aleluya así es ahora ahora a ver las hermanas voy con calma las hermanas que tienen a su esposo convertido a Yahshua en la bendita Torah y que se dejan la barba y que en un principio dijiste que feo te ves viejo o no sé amorcito o no sé como le dijeras ciertamente hermana eres muy bendecida porque el varón al cumplir ese mandamiento tú también eres bendecida porque son uno si él falla en el mandamiento y no se deja la sacan la barba él peca y tú también pero si él dije convertidos a Yahshua entonces si él se la deja tú eres bendecida porque son uno ¿queda claro? ¿queda claro eso? vamos a Jeremías por favor Jeremías 23 Jeremías 23 3 a ver vamos para allá lo va a leer Alaksemi Jeremías 23 3 bendito es Yahweh cuando tengan Jeremías 23 3 bendicen un Omen a ver Omen y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán ¿a dónde te echó? a República Dominicana Alemania a España a México a Estados Unidos ¿a dónde te echó? nos echó el Eterno estamos exiliados pero ya volvemos a Israel ya volvemos a Israel dice y yo mismo fíjate muy bien está hablando Yahweh está hablando el profeta pero vamos es Yahweh quien está hablando y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán a ver todos fuerte el 3 Omen en el verso 1 dice hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Yahweh eso se ha malentendido o lo han manipulado algunos para decir miren cómo destruyen el rebaño etcétera no una cosa es que no solapemos a los rebeldes acá en esta congregación y otra cosa es dispersar el rebaño esos son partes del rebaño el rebaño eres tú porque eres obediente aleluya ahora después voy a dar una plática una administración primeramente el eterno si el eterno lo permite para los pastores y cuando doy esa administración que no es como el pequeño curso que di para los nuevos pastores mesiánicos aquel que es pastor mesiánico o se dice pastor mesiánico debe de temblar cuando de la administración se va a temblar hay muchos que son ladrones y se roban lo que el pueblo da para la obra se lo roban y se lo llevan a su cartera el eterno va a reclamar todo eso todo lo va a reclamar todo las ovejas el dinero todo aleluya así que mucho cuidado amaros con desviarse del camino mantengámonos derecho ahora dice el 7 por tanto aquí que vienen días dice Yahweh que no dirán más vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino vive Yahweh que hizo subir recuerda subir Jerusalén bajar Egipto subir Jerusalén sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia tú eres la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra a ver todos fuertes el 7 y el 8 Amén bendito es Yahweh bendito es el Amacadosh es que somos la descendencia volvemos a Israel volvemos a Israel volvemos a Israel vamos a Sofonías por favor estoy hablando del remanente del remanente entonces tú se parte del remanente Sofonías vamos para allá Aleluya bendito es Yahshua Amashia en Sofonías en Sofonías 3 verso 13 vamos al 3 13 ya lo ministré en varios audios pongan mucha atención el que hace la Shonjarat chisme y mentira y difama no es parte del remanente está perdido es un hijo del diablo no es hijo de Yahshua Amashia los que somos parte del remanente no nos andamos con cuentos ministramos la Torah no hacemos negocio con la palabra pongan mucha atención por favor si me atienden una de las hermanas que vino de Estados Unidos me regaló dos videos dice Roy esto es para que usted vea esos videos lo traje con mucho gusto perfecto ayer vi un video y casi vomito les voy a explicar por qué supuestamente sale un more de la Torah a visitar X país y se mete a una mezquita y se quita los zapatos porque dice que él tiene que respetar el lugar sabes que yo no respeto al diablo yo adoro a Yahweh ese tipo de pastores están confundiendo al pueblo de una manera gravísima por respeto este cabezón se quita los zapatos porque está en una mezquita islámica ¿te imaginas? después quiero hablar contigo a Jod no, no es para que te asustes pero para que le lleves un recado a ese a ese more y hágate yuva antes de que se vaya de cabeza al infierno y se lleve a varios al infierno nosotros no debemos de hacer eso somos Israel nosotros adoramos solamente a Yahweh Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Alelu 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 mira como están confundiendo al pueblo cuánta porquería hay no amado tú Torá 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 no te sueltes de los el remanente de Israel no hará injusticia pon mucha atención si alguien es tracalero acá como pretende ser parte del remanente entrar al milenio no el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se llenará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice a ver todos a una sola voz Amén Alelu Aleluya por eso nos dicen exagerados no es que el rumbo el rumbo el palacio está loco es muy exagerado te imaginas dándole permiso a alguno de ustedes yo quitándome los zapatos en esos lugares no no visites los lugares donde hay pirámides porque ahí sacrificaron miles de gente a Satanás tenemos que tener mucho cuidado tienes muchos audios en la página de internet donde se da ministración 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 para que tú aprendas amado precioso preciosa en el eterno Yashua Mashiach y te salves si no es que todavía no eres salvo te salves nosotros no tenemos que ir a visitar templos católicos ¿por qué visitar un templo católico? y te dicen no es que yo no voy por la idolatría yo voy a ver el arte ¿cuál arte? ¿arte de quién o qué? voy a ver el arte y se meten a las catedrales y son pactados no me equivoco no estoy loco no vayas donde hay pirámides no vayas no vayas ¿qué crees que hacían ahí? ¿adoraban a Yahweh? no, adoraban al diablo le abrían el pecho a una doncella y le sacaban el corazón viva no pises esos lugares aleluya porque muchas veces pongan atención amados ¿quién atiende? muchas veces me llaman para decir oiga Rue es que empezó el cáncer en esta persona en esto etcétera etcétera muchas cosas tienen que ver con eso y tú eres mesiánico mesiánica eres de Yahshua jamás si aguardas la Torah nosotros no tenemos no hay comunión la luz con las tinieblas se acabó y si te dicen exagerado etcétera no importa pero que no te digan hipócrita ni a ti ni a mí aleluya vamos a Zacarías amados 811 811 811 Zacarías 811 cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte el eterno siempre va teniendo un remanente un remanente un remanente desde hace desde siempre siempre un remanente 811 dice aberaj por favor 11 y 12 omein más ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados dice Yahweh de los ejércitos porque habrá simiente de shalom de paz la vid dará fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y hará que el remanente de este pueblo posea todo esto más ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados dice Yahweh de los ejércitos porque habrá simiente de paz de shalom la vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto ¿qué es eso? el Negev va a ser poblado el Negev ¿qué dije? si no búscalo en internet el Negev va a ser poblado por la casa de Israel aleluya ahorita todavía son llanuras eso va a estar lleno de casa de Israel bendito es Yahshua Hamashiach eso va a ser en el milenio ahorita todavía no en el milenio todo el Negev va a ser poblado bendito es Yahweh exaltados a ver todos el once y el doce amados preciosos amén ahorita se burlan de ti que eres cadós que eres cadós se burlan de ti de ti amado precioso allá se burlan de que usas talit de que te dejan la barba se burlan de las hermanas por su falda larga por su cubierta de la cabeza pero el eterno nos va a llevar a casa de Yudá y casa de Israel a Israel y allá no habrá quien nos vaya a molestar ahorita tenemos que soportar muchas majaderías leperadas a mí me dicen muchas majaderías en la calle etcétera ya lo he ministrado eso no importa mira dice el trece si lo tienes el verso trece y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones oh casa de Yudá y casa de Israel así os salvaré y seréis bendición no temáis mas esfuércense vuestras manos en que en santidad entonces guárdate en santidad y verás la gloria lo voy a decir así para los nueve la gloria de Yahshua el esplendor de Yahshua el esplendor porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira dice Yahweh de los ejércitos y no me arrepentí así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días no temáis estas son las cosas que habéis de hacer hablar verdad cada cual con su prójimo juzgad según la verdad y lo conduncente a la shalom y la paz en vuestras puertas y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas cosas que aborrezco son todas estas cosas que aborrezco dice Yahweh a ver todos el 16 y el 17 amados amén aleluya aleluya ya nadie nos molestará bendito es Yahshua Mashiach y vienen las cosas peores todavía no empieza la tribulación en pleno entonces tenemos que guardarnos tenemos que perseverar si el eterno lo permite ya acabando la fiesta de Sukkot empezar a hablar sobre la bestia y el sistema global vamos por favor a Romanos 9.27 para que tú viendo ese tema te llenes del fuego de los acodes y te llenes de valentía por todo lo que viene aleluya Romanos 9.27 bendito es Yahshua Mashiach Romanos 9.27 también Isaías clama tocante a Israel si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar tan solo el remanente será salvo a ver todos a una sola voz amados amén tan solo un remanente cuantos no sabemos pero somos muy poquitos amados tanto de Gudá como de Israel muy poquitos ahora al ser parte del remanente que dije tenemos mucha mucha responsabilidad así como mostré como están trabajando nuestros amados aquí en otros países llevando la bendita Torah nosotros tenemos una responsabilidad muy grande los que somos del remanente trabajamos muy fuerte porque somos muy poquitos no estoy diciendo que somos los únicos y los mejores acá no pero somos muy poquitos eso si te lo puedo decir con seguridad con mucha seguridad entonces por ejemplo al menos me hablan de Estados Unidos me dicen oiga Rubén no tienen una congresión acá en este estado no me hablan de otro estado o de otros países no hay no, no hay no, es que ya fui a una pero hacen negocio y ya no aceptan la circuncisión todavía siguen utilizando los nombres falsos o sea que mezclan lo kadosh con lo mundano no aceptan esto hacen negocio con las fiestas etcétera te das cuenta entonces yo no estoy diciendo que somos los únicos ni los mejores pero de que somos pocos y somos pocos muy poquitos es un privilegio servirle al eterno como el quiere ahora por gracia cada generación va quedando un remanente siempre siempre el eterno tiene un remanente en Judá y en Israel siempre siempre si tú lees la historia en la Tanaj siempre levantaba profeta cuando se dividió el reino siempre levantaba un profeta para Judá y otro para Israel siempre nunca el eterno ha dejado solo a su pueblo solamente desde Malaquías hasta Yohanan Ben Zakariyahu Juan el Bautista hubo 400 años de silencio del abacadus pero ahora de que vino Yahshua Hamashiach no ha dejado sin profeta a Judá e Israel siempre hay quien esté atalayando vamos por favor a Romanos 11 verso 5 Romanos entonces si tú eres parte del remanente se tiene que notar ¿cómo? al exaltar al orar al ayunar al guardar la santidad recuerda que el remanente no hace mentira no difama bendito es Yahweh 11 5 lo tienen de Romanos amados así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia a ver todos amén por gracia nada más no porque lo merezcamos sino porque Yahweh nuestro lojín es bueno entonces tú eres parte de ese remanente se tiene que notar se tiene que notar que eres parte del remanente el remanente fíjese muy bien a ver no sé si estoy siendo explícito vamos a poner que hubiera 10 botellas acá de agua que representan cada una sin ser irreverente a un hijo de Israel o 12 para ser las 12 tribus de Israel tiene que haber fuego en el que es el remanente porque si no qué cosa va a dar a los demás tiene que haber fuego del Guajacodes en el remanente entonces la cosa está grave porque si de los que realmente se dicen mesiánicos se dicen no están exaltando ni tienen fuego para trabajar no son parte del remanente ellos dicen mentira difaman ya veíamos no son justos que esa es una de las características que muestro sobre los salvos según la Tanaj entonces no son parte remanente están dentro de un rebaño pero son cizaña no son trigo cuidado congregación cuidado congregación a nivel mundial y lo digo con amor cuidado mucho cuidado si no estás trabajando y no tienes celo por la obra eres nada más paja no sea que el eterno el eterno no lo permita queme a muchos en el fuego porque eso dice la Tanaj entonces el remanente todo el tiempo está aclamando cuando dijo así el Iahu solamente yo he quedado no había cuantos que no habían doblado sus rodillas 7000 que no había esos 7000 tú crees que eran tibios no dice Yahshua que los tibios los va a vomitar y ya ministré porque el agua tibia eso está en otro en otro disco el agua tibia provoca náusea el agua caliente no el agua fría no el agua tibia si todo tiene un porqué en la Tanaj entonces que nosotros no le provoquemos náusea a Yahshua a Hamashiach sino que seamos realmente parte del remanente aleluya vamos por favor a segunda de Timoteo segunda de Timoteo aleluya ahora el remanente trabaja si el remanente trabaja y trabaja mucho mucho muchísimo el remanente trabaja muchísimo entonces es algo cuando viene aquí mucha gente de otras partes y me dicen Roe yo estoy seguro que soy parte del remanente que has hecho por la obra que has hecho para que la Torah sea conocida en tu propia casa para empezar en tu propia manzana en tu propia colonia en tu propia ciudad en tu propio país que has hecho bueno yo amo mucho a Yahweh y si voy pero no y empieza el titubeo no eres parte del remanente no te engañes vas a amanecer en el infierno si no te pones bien a cuentas con el abacados el remanente trabaja porque somos poquitos entonces los poquitos tenemos fuego del Ruajacodes y hablamos y el eterno es el que hace su labor fíjate muy bien como dice segunda de Timoteo capítulo 2 versos 6 lo tienen amados el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero a ver todos amen entonces el labrador para participar de los frutos los frutos fíjate muy bien cuando se van teniendo hijos espirituales uno se goza en Yahshua en Mashiach mas no se enorgullece uno uno no se enorgullece no se enorgullece uno tiene que haber humildad el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero entonces la característica del remanente ahora para que sepas de donde saqué lo del soldado de Yahshua el verso 3 tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Yahshua en Mashiach a ver todos el 3 miren amados el tiempo se está cortando y y el eterno está tomando ya bueno él siempre tiene las cosas en sus manos entonces quiero llegar a este punto clave ya leímos citas sobre lo que es el remanente y cuáles características tiene que tener un remanente ahora pongan mucha atención pongan mucha atención está el remanente y está el pueblo que ocupa un lugar en las que Ilot pero que no trabaja para nada y solamente causa problemas chismes problemas con los pastores con los ruanín con los ancianos con los encargados de las obras esa gente no es parte del remanente esa gente está dentro de la congregación pero solamente causa problemas esa gente no va a entrar al milenio pueden celebrar su codi y entrar con sus palmas y tener su etroj su citro las especies etcétera pero no es parte del remanente está ocupando un lugar ahí entonces si he ministrado en otros audios que realmente así como Abraham y Sayacob peregrinos etcétera peregrinos vamos hacia la tierra prometida otra vez y después hacia la hacia la nueva Jerusalén entonces nosotros debemos de ver que si alguien no es parte del remanente tiene el espíritu del antimachíaj y ya les voy a predicar ese tema terminando la fiesta entonces hay cosas que le ocurre a la gente que dice ¿por qué vino esto? porque no son del remanente son parte del montón y están provocando problemas y el juicio del eterno va sobre ellos vamos por favor a abrir nuestra taná esto no es para que te pongas triste esto es para que si tienes que hacer arrepentimiento lo hagas ahora tú dirás pero ya pasó Yom Kippur yo ya me arrepentí estoy hablando de los que no hicieron verdadero arrepentimiento a nivel mundial o acá local y también de los nuevecitos porque tienes que saber amado si lo sabes que están haciendo gente todos los días todos los días se van comunicando gente nueva que van diciendo tengo dos días que vi la página ¿me puede usted ayudar? sí claro que sí seguramente no sabe prácticamente nada como nosotros no sabíamos nada igual entonces hay que ayudarlos ahora ¿qué hay de los que somos? ahora voy a hablar del remanente ¿qué hay de los que somos perseguidos por guardar la Torah? ¿qué hay de nosotros? ¿qué hay de nosotros? viene la tribulación es ahí donde va a haber el engaño en cuanto a los que no son remanente esos van a atacar al remanente esos van a atacar al remanente está grave y de la misma congregación ahora ¿qué hay en forma de pregunta de los que somos perseguidos por guardar la Torah porque somos parte del remanente? vamos a analizar entre hoy y mañana algunas cosas de las que el Eterno hizo con los egipcios nosotros yo les he ministrado que todo lo que hacemos todo todo lo que hacemos significa salida de Egipto ¿así es? Pesach Hamatsa Picurino Merchip la fiesta de Shavuot el poner las palmas el besar la mezuzah todo lo que todo el talid fue dado en Sinaí las instrucciones de nuestro Elohim Yahweh para su pueblo a través de Moshe entonces si todo nos recuerda la salida a Egipto vamos a ver qué pasó ¿qué hay de los que somos perseguidos por guardar la Torah? número uno los egipcios prohibieron el Tevilá al pueblo de Israel los egipcios prohibieron el Tevilá ahorita Alemania está prohibiendo la circuncisión ¿es así? está prohibiendo la circuncisión entonces tiene que venir juicio los egipcios prohibieron el Tevilá la inmersión en agua al pueblo de Israel entonces como castigo Yahweh convirtió en sangre las aguas tiene un porqué cada cosa se mete alguien con el pueblo de Israel el eterno toma cartas en el asunto por así decirlo él tiene todas las cosas en sus manos los egipcios prohibieron el Tevilá bueno los convirtió el agua en sangre ¿quién la convirtió? Yahweh de los ejércitos los egipcios número dos se alimentaban de ranas hasta la fecha mucha gente come eso yo no me refiero de los mesiánicos de los goyín los egipcios se alimentaban de ranas bueno ¿qué hizo Yahweh? les mandó ranas como plaga y mañana vamos a descifrar muchas más cosas ¿qué hacían? como número tres ¿qué hacían los israelitas? ¿qué hacían los israelitas? ellos entre otras cosas barrían ellos barrían entre otras cosas tenían que barrer mañana vamos a ver cosas más profundas pero yo quiero darle nada más esta alentadita hermanos ellos barrían bueno por eso el polvo se convirtió en piojos anótalo te va a servir por lo que vamos a ver mañana estamos en plena fiesta de Sukkot entonces recordamos la salida de Egipto de Mishraim los israelitas barrían el polvo por eso el polvo entonces se convirtió en piojos número cuatro ¿vamos bien? eran obligados a sembrar trigo ellos eran también obligados a sembrar trigo independientemente de otro grupo que hacía los ladrillos ellos eran obligados a sembrar trigo ¿qué mandó Yahweh? una plaga de langostas ahora todavía no termino vamos a vamos a examinar nosotros cómo estamos como Kehila número cinco faraón mató a los primogénitos de los hebreos en el Nilo para ser comidos por los cocodrilos que hizo Yahweh exterminó a los primogénitos egipcios ¿te das cuenta? todo tienen por qué voy a volver a repetir aunque está siendo filmado y grabado para los que están anotando amados faraón mató a los primogénitos de los hebreos en el Nilo eran comidos por los cocodrilos esos niños que hizo Yahweh exterminó a los primogénitos Él toma venganza de Él es la venganza amados nunca trates si alguien te hace mal no busques venganza porque eso es para los que no conocen a Elohim Yahweh Él es el que hace justicia aleluya entonces tiene cinco cinco situaciones ahí y vamos a Deuteronomio treinta y dos verso treinta y cinco porque yo no yo no como te puedo decir yo estoy gozoso en la fiesta de Sukkot tú también pero yo no he no me he elevado del piso como te diré no me he olvidado de cómo está la situación a nivel mundial ni en los goyim ni en las geilot porque va a haber mucha apostasía eso está escrito sí o sea vamos el hecho no quiere decir que con eso se te vaya el gozo no yo estoy yo estoy muy gozoso qué bueno que estás acá pero yo no me he olvidado que las profecías se van a cumplir aleluya que ya un asteroide viene para la tierra que va a haber grandes tsunamis grandes terremotos o tú crees que es mentira es mentira no va a suceder eso entonces yo no me he olvidado pero muchos sí se olvidan con la fiesta de Sukkot mucho gozo mucha danza jajaja y sus vidas no están bien tienen que componer sus vidas deuteronomio 32 verso 35 ¿lo tienen amados? mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura a ver todos amén así que si de él es la venganza nosotros no tenemos por qué buscar venganza para nada vamos a Romanos 8 31 Romanos 8 31 bendito es Yahshua Aleluya entonces no te olvides estamos de gozo sí pero nuestras vidas están bien ante el eterno que estén bien claro que sí y si está alguien mal agate shuvah rápido el remanente va a tener la defensa de Yahshua el remanente va a tener la defensa de Yahshua los que son paja no entonces tú tienes que ser parte del remanente ya leímos varias citas del remanente el remanente en primer lugar tiene que tener fuego se tiene que notar que tiene el rara codis Romanos 8 verso 31 Romanos 8 verso 31 Aleluya ¿qué pues diremos a esto? si el ojín es por nosotros ¿quién contra nosotros? a ver 1231 o amén otra vez a ver bendito es Yahshua Mashiach ahora si realmente eres parte del remanente esto es para ti si no haz teshuva y tú vas a decir pero como estamos gozosos en la fiesta de Sukkot ¿por qué nos tiene usted que amargar la fiesta de Sukkot? no yo estoy amargando la fiesta de Sukkot yo te estoy diciendo que si tu vida no está bien tienes que componer todo 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 recuerda los audios del alma y el cuerpo consagrados de la cabeza a los pies nuestras manos limpias todo ¿cómo están tus finanzas? todo pagas los impuestos pagas el agua pagas el pagas el servicio municipal de XXXX todo 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 tiene que estar en orden todo todo porque el remanente no hace injusticia repite conmigo el remanente de Israel no hace injusticia el remanente de Israel no hace injusticia entonces tú tienes ahí parte de lo que es entonces el remanente para que tú analices hoy en la noche antes de la fiesta estamos en la fiesta pero me refiero estamos en Shabbat claro es una fiesta semanal digas a ver realmente soy parte del remanente o le estoy jugando al loco recuerda como se ministra acá perdóname soy parte del remanente realmente si soy parte del remanente o le estoy jugando a la loca perdóname así se ministra y no es falta de respeto es sacudir las almas para que despierten porque más vale que despiertes ahora y no despiertes en el infierno entonces realmente somos parte del remanente ahora todos cierren tantito sus ojos y ahí pónganse su talid los varones las mujercitas cierren sus ojos tantito ahora ciertamente tú eres parte del remanente no está tu vida en orden piensas que somos muy exagerados aquí por ministrar la bendita Torah de nuestro Elohim como está tu vida analízala es Shabbat es fiesta no te quiero quitar el gozo no, no te quiero quitar el gozo no, no yo no te quiero quitar el gozo lo que quiero es que nos saludemos en los Shammai primer lugar primer lugar en primer lugar que nos saludemos en el milenio nos saludemos en el milenio ahora abre tus ojos porque muchos con esta es la séptima fiesta de Sukkot que celebramos en este lugar la séptima y así como tú y como tú y como tú y como tú muchos estuvieron aquí danzaron y gritaban y Shalom y Shalom Ubrahá y Hatsamea Sukkot y ahorita están locos llenos de demonios a ver ah Mauricio ¿me equivoco? ¿con lo que dije me equivoqué? ¿es verdad lo que dije? que muchos aquí estuvieron y dijeron Hatsamea Sukkot y danzaban y ahorita están llenos de demonios están en pecado están en fornicación ¿te das cuenta? esto es serio es más serio de lo que parece y dice la Tanaj y volverá la casa de Israel y aún serás adornada y saldrás con tus panderos y con alegres danzas este es un consuelo para los que realmente son remanentes aleluya pero para los que no son remanentes para los que para los que no son remanentes y dicen no realmente no yo no he no he hecho un auténtico de Shuvah no guardo bien Shabbat no guardo bien Yom Kippur dice que el que no guardara Yom Kippur será cortado del pueblo ¿está? y si este fue el último Yom Kippur se dan cuenta es que no les quiero quitar el gozo pero la situación es más grave de lo que parece queremos saludarnos sí porque aquí no veniste para que yo te dé una plática y nada más haya un gozo superficial sino meter la espada de dos filos que es la bendita Tanaj y decir no no yo estoy mal tengo que hacer un auténtico de Shuvah muchos todavía no pueden no perdón muchos no guardan a nivel mundial bien el Shabbat muchos todavía prenden fuego muchos todavía compran y venden muchos todavía abran sus propias palabras y van en pos de sus propios caminos muchos no guardan los Shabbatón muchos no guardan la santidad muchos no guardan sus ojos sus manos sus pies somos un remanente que seamos un remanente real los que estamos acá y los que están conectados a través de internet porque somos un remanente aleluya dicen la bendita Tanaj dicen la bendita Tanaj que solamente un remanente es salvo y dice que nada injusto entrará al tercer cielo eso dice la Tanaj si entonces nosotros tenemos bendito es el Shengadón de Yahweh dice dice la Tanaj pasen ancianos por favor Roberto pasa por favor Roberto Rubio entonces somos un remanente de la casa de Judá y de la casa de Israel tiene que haber gozo en tu corazón un auténtico Teshuvah un auténtico Teshuvah un verdadero arrepentimiento aleluya piensas que por eso se te va a ir el gozo se te va a ir el gozo ahora vamos a ponernos de pie aleluya bendito es Yahweh bendito es Yahweh bendito es el Abacadosh déjame orar por ti déjame orar por ti Abacadosh tú sabes quién es el remanente de Israel tú sabes aquí quién es el remanente de Judá y de Israel porque tú eres perfecto tu Rahim es para siempre solamente tú sabes quién es el remanente Aba yo te pido que extiendas aún más tu Rahim tu compasión tu misericordia tu compasión y que aceptes las oraciones auténticas de arrepentimiento de muchos que están acá y muchos que se conectan que todavía no guardan bien la Torah que les importa más quedar bien con el hombre que contigo bendito Yahweh y que entonces no han entendido que tú eres el poderoso de Israel y que tú mereces toda adoración sobre todas las cosas Aba es leja de Bacashah Elohim Ergon Alenu ten Rahim de nosotros y perdona por los pecados del pueblo de Israel de Judá y de Israel ahora levanten sus manos todos con sus ojitos bien abiertos hacia los Shamaim hacia los Shamaim bendito es Yahweh bendito es Yahweh recuerda los que somos remanente tenemos fuego pero hubo muchos gritones también acá y muchos brincaban mucho en las danzas y ya están reprobados ya no están acá que tú si exaltes bien al Eterno pero que seas parte del remanente que seas justo en todos tus tratos vamos a hacer una tevilá de fe ¿te parece? Abba Akadosh en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach estoy en pleno Shabbat en plena fiesta de Sukkot y he aprendido algo más sobre el remanente Abba yo no quiero quedarme fuera yo quiero ser parte del remanente de Judá y de Israel Abba Akadosh perdóname perdona mis pecados perdona mis tonterías y mis torpezas perdona mis flaquezas y mis debilidades perdona mi hipocresía perdona mi cobardía Abba Akadosh tú eres sobre todas las cosas te adoro a ti bendito Yahweh y declaro que Yahshua es Mashiach por lo tanto cumpliré bien la Torah tómame la palabra tómame la palabra Abba porque voy a cumplir bien la Torah guardaré la santidad en extremo Abba todraba 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 por una oportunidad más en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amén 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 Aleluya así que para adelante para adelante para arriba Limala 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 Amén Agueduardo